Hola mi gente que tal como estan sean todos bienvenidos a mi canal de soy Buitre Estamos en Star Wars Battlefront 2 y vamos a seguir con nuestra misión, con nuestra aventura galáctica Y estamos en Utapau, en la emboscada subterránea Vamos a darle a atacar, a ver que pasa Me baja gente Estamos en un cañón Así que vamos a ver que pasa acá En Utapau Utapau, se llamara Utapau, será una pronunciación muy rara Por ahí, con alguien ahí que estaba mirando un video mío Yo había dicho en un planeta que se llamaba el planeta Kashyyyk El personaje se llamaba Kashyyyk El tipo se enojo y dice que saco el video y me puso el like Solamente porque dije mal el nombre del planeta Así que el presidente era muy fanático Y se enojo Pero bueno, ahora estamos intactao Vamos a ver que pasa Tengo su ciudad ahí Cuando las ordenes llegan al 501, nuestra espada moral Para mejor o peor, esto sería el comienzo del final ¿Ya no tenia subtítulos? Parece que si Bueno, vamos a darle a despliegue Hay un edificio de dos historias, solo un poco al sudeste de tu posición Ataca al bando que esta al sur de tu posición ¡Muy bien! ¡Uhh! Aquí esta alto esto Vamos a ver que... Nos ponemos las pilas Voy a dejar aca Me ladro una pelota de GD Podemos ser no se vale vos Tienes que por lo menos esperar que yo llegue Ehhh... despliegue A ver... allá ¿Qué cosa que me disparo? Mirio Ahí y te Sube para arriba Sube a atrás Sube a atrás Vamos a este punto Me meto por allá Los soldados son los que... son los que tiran misiles Estos son los que mataron, digamos Tengo que matarles Tengo un punto ¡Vale! Muy bien Hay un CP a más allá de la carretera Clear a los enemigos en la carretera y asegura la área Avanza por la carretera y conquista el PM El punto no se que Espera eso, amigo Vente allá Tengo que tener cuidado con eso porque son misiles Bueno, presiono la nave allá ¿Eso qué? ¿Es un dinosaurio eso o qué? Oye... Oye... Ya vieron uno de esos ¡Uy! ¡Para la nave! ¡Ganada! Se la pegué ¡Otra más! ¿Aquí me dispara? ¿Aquí me dispara? ¿Qué pasa, amigo? ¡Ganada! Bueno, adiós Aquí me dispara Te esparilla ¡Guberla! ¡Ganada! ¡Ganada! Dale Ahí cerquita, no Ay, me pegaron Dale, rápido, rápido Eh, acá Despiegue Corremos ¿Qué quiere ir ahí vos? Ya voy, amigo, ya voy Espérame Dale, corre vos Espere, onda Correre Bien Bien, ahora sí está en acá Toma el punto azul El punto rojo, sí Bien, seguimos Bien, al andar 10 Se ha marchado Quiero ayudar a los troopers Quite a bit Quien tiene que ver ahí Ahí, avanzamos Uh, hay gente Uh 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 No Uh Uh Está complicado esto Salí No Ay, me pegaron Hay mucha gente acá vos Rápido Dale Opa ¿Cómo se llama este? Obi-Wan Soy Obi-Wan Soy un Jedi Bien, avanzamos Otro Sniper Chega Let´s salgazo por todos lados no se me puso en adelante tengo que tomar este punto acá, rápido ah, quería contarles que tengo una tarjeta de vidrio nueva asi que puede... ¿este? vamos a tirar sobre bueno, da les quería contar que tengo una tarjeta de vidrio nueva asi que es muy probable que se vea mucho mejor el juego y gran ¿quien se acá? en general no se canso cuanto del hangar 10 ya, vamos por ahí voy igual ay, paso eh, desaparecio que paso se me desaparecio un Jedi, no se que de que paso de donde sali? no puedo, creo sali lejisimo no entiendo porque se me desaparecio el personaje anterior si no me habían hecho dar ni nada puedo cortar camino para acá me pasaron lo mismo que con el maestro Yoda me pasaron lo mismo que con el maestro Yoda cuando lo vi agarrado que... que tenia todo el power ahí me lo sacaron que se me desaparece por... y este hay que matar a este no, 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 sali, sali no, no lo mato, lo mato, lo mato toma, lo mate toma, el cabote destruyen los anti-aereos las que se me desaparece que se me apaga 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 la vida bien, vamos jajaja jajaja yo te destruí los anti-aereos las torretas que se me apagó que se me apagó no, no, ni Uy, pasó Muerto Quiero subir, ¿no? Eh, fuera, tengo que pasar por ahí Muerto Uy, ¿y mis compañeros no están? No se queden ahí, ayúdame Este huyó Me siguen disparando Ah, ya veo que me van a matar y estos no me ayudan Me casi encarga todavía Es que la gota se conectará O está mejor porque estoy muriendo Necesito el otro aparato que te recarga la... La medición ¿Dónde está? Ah, puedo subir arriba esto, ¿eh? Eh, permiso ¿Dónde voy? Ay, me voy Subiste Ahora sí ¡Yo! 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 ¡Multimisiles! ¡Toma! ¡Toma, dije! ¿Hay una pancha de acá? Sí, 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 sí ¡Ah, voy a instalarme acá! Estoy cerrado, estoy cerrado ¡Toma! Hay que bajarse, hay que bajarse ¡Toma, tengo munición! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a matar, vamos a matar! Hay mucha gente ahí dentro ¡No puedo correr! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! Por así, tengo que aparecer acá Y... despliegue Me va a aparecer más cerquita ¡Ale, quinto! Bueno, tengo que ir allá adentro Vamos a probar, vamos a probar Vamos a meter por acá ¡Vamos, vamos! ¡Va! 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 ¡Ay, mira que se bala! ¡Va! Vamos, una más, una más Vamos a matar, vamos a matar Salí, ay, mataron Despliegue, ahí Y salimos Mis compañeros no me ayudan, pero para nada Está todo allá Un chido terrible Ahí está, uno muerto Voy a enfrentar la otra, dale Uy, me la dijeron Está, perdieron una bomba Tengo que aparecer, vamos Despliegue Corre vos, ahí está No, ¿Dónde voy? Otro lado Corre No, no, no me disparan No, no Era broma Toma No, no, no me disparan Oso, oso, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Rápido, rápido Despliegue Ando re quemado Vaya, vaya Está destruida Moramos, moramos Oh, sí, una cantidad Fuera Destruye la columna No sé qué La columna me va a destruir a mí me parece Amigos, eh, no me dejen solo Mirá como corren los gallinas Vengan para acá Me dejaron más sueño Vámonos, eh Me están siguiendo Ey, vengan a ayudarme Tengo que destruir eso ¿Cómo lo destruyo? Bomba Para el Sanzler ¿Cómo la destruyó? ¿No tiene bomba? ¿Eh? No creo que sí ¿Cómo destruyó eso? Ay, maldata Estamos acá Esto es ahí Acá Que se Ah, mala decisión Yo creí que Es lo que dije Yo pienso que Sería mejor Ir con el soldadito Que Que tiene la bazooka Se puede Ah, está, está, está Quédate La nada Vamos Vete Ahí voy Ahí voy Ay, me quedé sin Munición Adiós ¿Es laura esta de... No salí? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que te lo hago! ¡Está, está, está! ¡Ya sé que tengo que hacer! Tengo que agarrar a este hombre No, a este, y despliegue A este estoy seguro que lo... A este estoy seguro que lo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está llegando! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Espera! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Váá! Adiós ¡Cuidado! Autorita ¡Vamos! Para la república, somos victorias. La muerte del general Grievous en manos del general Kenobi. Kenobi, 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 Kenobi. Bueno. La guerra de poderes de Udipower se rompió la parte de los separatistas. Donde condiciones normales, hubiera sido hora de celebración. Pero nuestras próximas ordenes, ponen a pagar a esos pensamientos. Ponen a pagar a los pensamientos. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben, dejen su comentario, su like. Suscríbanse al canal, compartan sus redes sociales. Quiero mandarle un saludo a AlexPBP A Lautaro García, un suscriptor Y nada, nos vemos en la próxima Chao